La consejera de Hacienda, Economía y Función Pública ha presentado el primer expediente de modificación de crédito del presupuesto. El total es de 29 millones de euros, cantidad de la cual se van a destinar 9,5 millones al fondo COVID y a labores relacionadas con la apertura de la frontera. Vamos a seguir atendiendo el gasto sanitario, el gasto social, el gasto económico, ayudar a nuestras empresas y nuestras pymes y vamos a seguir atendiendo todos los gastos que devienen de la crisis migratoria del año pasado. Además, incluimos un apartado más en la memoria del presupuesto, que ustedes podrán ver, que es para atender aquellos gastos que la Administración General del Estado nos solicite para atender la apertura de la frontera. Como ustedes saben, todavía quedan algunas cuestiones que dirimir en cuanto a esta apertura de la frontera y fundamentalmente tiene que ver con la aduana comercial y con la necesidad de establecer un PIB, un punto de inspección fiscal, dentro de lo que sería la aduana. La segunda más relevante es de 7,3 millones de euros que se destinarán al pago de sentencias. En concreto, Kisi Chandiramani se ha referido al pago a Urbaser de 2,5 millones de euros y otra que obliga el pago a trace de otros 2,5. Además, la ciudad se reserva a otra cantidad para la gestión de futuras sanciones. Otra de las partidas se destinará a la Cámara de Comercio para ayudar a los sectores más desfavorecidos a afrontar las consecuencias de las diferentes crisis que han afectado a Ceuta. Una cantidad que también servirá para paliar la crisis en el sector del taxi. El servicio de autobuses, por su parte, contará con una partida propia. Que veníamos padeciendo y, además, a través de campañas que ya veníamos realizando, como los vaibonos, donde a partir de julio queremos establecer un primer programa de vaibonos y al final del año, coincidiendo con la campaña de Navidad, establecer otra campaña de vaibonos. Porque han tenido mucho éxito, el sector comercial y el hostelero lo agradecen y creemos que es una buena forma de incentivar las compras en nuestra ciudad. Además, la modificación de crédito incluye partidas destinadas a otras causas, como igualar las retribuciones del convenio MEC a los salarios del convenio de aplicación en la ciudad, así como otras cantidades destinadas a ampliar las partidas de los libros gratuitos y salas de estudio. Chandramani también ha explicado que el documento recoge gastos de capital por 10,7 millones de euros para atender las emergencias, como las ya aprobadas en el mercado central, por 2,2 millones. Y una partida de 5 millones destinadas al proyecto incide para la transferencia de tecnología de la universidad a la sociedad y a las empresas. Pudiéramos crear un semillero de empresas parecido a lo que tenemos en el Open Future y que entre todos podamos hacer crecer ese ecosistema en el que venimos trabajando de las nuevas tecnologías. Se trata de atraer talento y de ese talento ponerlo a disposición de la sociedad y de la empresa.